Y ahora, una palabra al corazón, de parte de Dios para ti, con el pastor Mayron Acevedo. Las aflicciones de la vida te pueden llevar a tomar malas decisiones y el resultado puede ser peor que lo que ahora estás viviendo. Querido amigo, confía en Dios, espera en Él y tendrás victoria. Isaías 43.2 dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esta es una promesa de Dios que puede transformar tu perspectiva en medio de la situación difícil que ahora estás viviendo. Es un recordatorio de que Dios está contigo en cada paso del camino, no importa cuán profundos sean los valles. Como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, Dios está a tu lado, sosteniéndote siempre con su mano poderosa. A menudo, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, tendemos a sentirnos desesperados, el estrés aumenta como si estuviéramos siendo arrastrados por corrientes turbulentas. Pero en esos momentos es importante recordar que no estamos solo, no estás solo, Dios está contigo guiándote a través de las aguas y protegiéndote del fuego. Las pruebas pueden parecer duras y casi imposibles de pasar, pero en realidad son oportunidades para fortalecer nuestra fe y experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Cuando pases por el fuego, cree que el Señor estará contigo, Él no te ha dejado solo. Cuando confiamos en Él y nos aferramos a su promesa que Él está con nosotros, entonces encontramos la paz, esa paz que trasciende todo entendimiento y la esperanza que nunca se desvanece. Confía en la promesa de Dios en momentos de dificultad. Recuerda, Dios está contigo y que nunca te abandonará. Mantén la fe en medio de la adversidad que ahora estás viviendo. Siempre recuerda que Dios tiene el control de todas las cosas. Confía en que Él tiene un plan para tu vida y que todo lo que ahora vives obrará para bien. Padre Celestial, gracias por tus promesas de estar con nosotros en todas las circunstancias de la vida. Ayúdanos a confiar en ti y a encontrar esa paz y esa esperanza en medio de las pruebas. Padre, que nuestra fe en ti sea inquebrantable y que podamos experimentar tu poder transformador en cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, que bendigas a la persona que escucha este devocional. Dale fuerzas, dale esperanza y que pueda confiar en ti. Señor, ayúdale en esa circunstancia difícil que está viviendo. Aumenta su fe y que cada día ponga su mirada en ti y confíe en tus promesas de que tú estás con nosotros, que nunca nos has dejado y que nunca nos dejarás. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, que esta promesa de Isaías 43.2 te inspire a enfrentar las dificultades con valentía y confianza, sabiendo de que Dios está contigo en todo momento y te dará la victoria. Has escuchado Una Palabra al Corazón, de parte de Dios para ti, en la voz de Mayron Acededo. Si quieres nuestros devocionales diarios, escribinos al WhatsApp más 57 319 247 1440. Síguenos en nuestras redes sociales. Mayron Acededo, oficial Una Palabra al Corazón, de parte de Dios para ti. Gracias por ver el video.